Ha sido una reunión cordial, pero evidentemente general. No quiere decir que se hayan planteado cosas. Hemos hablado de por dónde está la situación y por dónde queremos avanzar, evidentemente. Pero hay que proseguir, hay que ir hablando, hay que ir poniendo negro sobre blanco. Y eso lo esperamos hacer las próximas semanas. Leí en algún medio que los votos del PNV, el sí del PNV, se había dado ya al Partido Socialista. Esto no es así. Desde luego, nosotros tenemos voluntad de explorar el acuerdo y de que, bueno, se pueda, en su caso, salir la investidura. Pero todavía no están cerrados los temas con nosotros. Hoy se los hemos apuntado por dónde podría ir la discusión, pero tendremos en las próximas semanas que ir hablando. Es un acuerdo, como saben, complicado porque son necesarias muchas partes y todas ellas lo son sin falta. Y, bueno, pues hará falta generosidad por todas las partes. Por la nuestra, sí, pero por el resto y por el partido que necesita, bueno, que se ha investido el candidato, pues todavía más. Y eso era lo que les quería decir por mi parte.